Noches en vela Somos igual que tú Tenemos un sueño, una meta Cumplirla es nuestro objetivo Pero es difícil Estando rodeado de gente ignorante Que te critica y te humilla Mas eso no nos detendrá Aunque a veces pasemos Noches en velas Todo comenzó con una decisión Y esa decisión me llevó La oración de la canción Una pesca de imaginación Disculpen si no me expreso mejor Tantas horas dedicadas Tantas cosas más elaboradas Y aguanta que sin importar las horas Que me lleve a terminar Ya tengo que ser franco Esto al fin y al cabo me va a gustar Díselo Hay tantas cosas que nunca se me van a olvidar Como la gente que nunca nos me intentó apoyar O más que me pasé horas intentando grabar Y viendo tutoriales para igualizar Voy a decirte la verdad Y decirte la verdad Las horas en vela nunca se van a acabar Así que vengo a contarte la nueva realidad La cual mis amigos te vienen a contar Ahí te van 3.30 3.30 Otra noche más en vela Pensando en mi futuro En mi carrera Buscando la respuesta A todos mis problemas En un intento de olvidar Todas aquellas penas Fueron los días que ni me reconozco Si me vuelves feo Yo no debo y me rostro La pregunta del millón Sigo paro La pregunta frecuente Que yo siempre me hago Seguir este sueño Echo todo por la bola Que a veces enseguir Luego pienso que de nada Serviría el esfuerzo El empeño que he hecho De hecho amando Empezando con 12 años en esto No es por nada Pero si me preguntas Cuántas veces me he caído Y me he levantado Sabrás que estás al lado De un guerrero legendario Es que tú no sabes Lo que se siente Porque al sentirte vacío a veces Sabes que eres tú Contra el mundo Porque son muchos los que hablan Pero pocos los que apoyan Son muchos los que hablan Pero pocos los que apoyan Y es que La vida es una continua lucha Mateo pone a prueba A sus mejores soldados Por eso contra miento y marea Seguiré guerreando Luchando por más que un sueño Era ayudar a mi vieja Y sacar a mi family De la pobreza De la pobreza 3.30 Otra noche más en vela Pensando en mi futuro En mi carrera Buscando la respuesta A todos mis problemas En un intento de olvidar Todas aquellas penas Otra noche más Que comienzo a pensar En aquellos sueños Que quiero lograr Que he pasado en vela noche Viviendo con olvido Y malgastando mis sentidos Viendo a través de la ventana Toda esa gente Que malgasta el tiempo Criticando y regañando Perdido en una odisea Navegando en la marea Perdidos por el cielo Cayendo en su mujer En un intento de cumplir Viendo en su deseo Pero que, que podrán hacer Si no soy bruja ni hechicero Si les hablo claro Y les cuento Que me ha dolido Preocuparme por estar Gente que no apoya Aquí con solo hablar Me enseñe que entrar a imaginar En que no lo voy a lograr Pero aquí estamos Somos seres Y por ejemplo del momento Que estamos haciendo Una música Que te haga pensar Es que tú no sabes Lo que se siente Al sentirte vacío a veces Sabes que eres tú Contra el mundo Que hacen muchos lo que ganan Pero pocos lo que apoyan Y nosotros somos Ese 0.1% del estado Que empieza con canciones propias Y no copian En vez de criticar ¿Por qué no apoyar? Aquí estamos Escuchaste el contra el viento y marea Ray River A pesar de todo siempre Danny Box Soñando Wash Produce Your Music